Muy buenas queridos estudiantes, vamos a seguir con el desarrollo de las clases de este semestre y en esta jornada me toca desarrollar y a ustedes estar muy atentos porque vamos a hablar sobre los recursos de casación y reedición. Es la lección 21 y son dos temas por demás importantes. ¿Cuál es el contenido de la unidad? El recurso, son dos recursos, vamos primero por el recurso de casación. Vamos a hablar del concepto, de la importancia, de la finalidad, de los tipos, los tipos de casación, el objeto de la casación, motivos, casación directa y los trámites y la decisión que se toman conforme a los trámites desarrollados al interponer este recurso. Muy bien, el recurso de casación es uno de los recursos estelares de los cinco recursos que se tienen en el proceso penal. ¿Por qué estelar? Porque es un recurso máximo. Ya es el último, la última posibilidad que tiene el imputado o la fiscalía cuando queda agraviada por una decisión tomada por la Cámara de Apelación o también puede ser por una decisión tomada por primera instancia judicial. El recurso de casación es un recurso relevante que se interpone donde ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué es muy relevante? Porque el recurso de casación es una mirada que se realiza desde el cumplimiento de los preceptos y garantías constitucionales. Digamos que es un pariente de la acción de inconstitucionalidad, pero es una versión muy específica la casación en el sentido de que la mirada es a ver si se cumplió o no. No, básicamente, derechos y garantías constitucionales en el desarrollo del proceso, en el desarrollo de la decisión tomada por la Cámara o por la Sala de Apelaciones después de haber decidido la apelación especial. Entonces, el recurso de casación es básicamente un trámite impugnatorio que hacen las partes, tanto la defensa como la querella o la fiscalía, la fiscalía, la querella o la defensa plantean esta impugnación especial en contra de lo que decide la Sala de Apelaciones en lo penal. En principio y como regla, ¿por qué ataca o pretende impugnar? Porque la Sala de Apelaciones probablemente habría de inobservar o aplicar erróneamente preceptos constitucionales como regla. Porque la Sala de Apelaciones habría de haber incurrido en errores o inobservancia de preceptos constitucionales. Entonces, la casación es un recurso impugnativo que presentan las partes a fin de generar probablemente la nulidad 1 o una decisión directa de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar en detalle de este asunto. Estamos hablando del concepto del recurso de casación. Dijimos que es un recurso máximo por la característica de quién lo va a decidir. Y es la última instancia jurisdiccional de la República. Estamos hablando de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Un equipo de tres ministros van a decidir si la sentencia o el acuerdo y sentencia de la Sala de Apelaciones ha sido llevada a cabo conforme garantías y derechos constitucionales. Ya definimos. ¿Es importante? Claro. Es lo más relevante en cuanto a los recursos. ¿Por qué es lo más relevante? Porque aquí se observa y se mira si hubo definición por intermedio de una sentencia final de parte de la Sala de Apelaciones en lo penal, si hubo una mirada correcta o una observación o se contemplaron correctamente los derechos y las garantías constitucionales como regla. La finalidad es dejar sin efecto lo que decidió la Sala de Apelaciones, la apelación especial que se presentó. Esa es la finalidad. Hacer que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revise y decida generar una captura del acuerdo y sentencia. Porque casación quiere decir capturar y dejar sin efecto lo que decidió la Sala de Apelaciones en lo penal. Ustedes saben que hay un primer grado, primera instancia, segundo grado, segunda instancia y la Sala Penal puede revisar lo que hizo el acuerdo y sentencia de la Sala de Apelaciones. La Sala Penal es la Corte. Revisa, verifica si ese acuerdo y sentencia estuvo ajustado a los parámetros que establece la aplicación correcta de los derechos y las garantías constitucionales. Vamos a hablar de cada uno para que ustedes entiendan bien. Hemos definido, hemos abordado la importancia y hemos establecido la finalidad precisa. La finalidad precisa del recurso de casación es casar la sentencia de la Sala de Apelaciones que se llama acuerdo y sentencia. Vamos, vamos a hablar también del objeto, vamos a hablar de los motivos, pero el concepto, la importancia y la finalidad ahora hemos desarrollado. Vamos ahora directamente a, hemos definido, hemos abordado la importancia y hemos hablado de la finalidad. El tipo, tenemos dos, dos clases de recursos de casación. Una casación extraordinaria y otra casación directa. Vamos a hablar un poquito más adelante del desarrollo de esta clase. Entonces, tenemos la definición, tenemos la importancia y la finalidad. La finalidad es la captura, es la casación que se hace, valga la redundancia, de qué, de la sentencia emanada por la Sala de Apelaciones en lo penal. Y por qué se casa, por qué se captura, por qué se, digamos, se decide, una instancia superior decide la última, el último análisis crítico de un acuerdo y sentencia. La Sala Penal de la Corte realiza la última verificación, constatación o el último abordaje si este acuerdo y sentencia que decidió la Sala de Apelaciones está o cumplen los presupuestos, los parámetros y las pautas que establecen los derechos y las garantías constitucionales. Por eso es un recurso de suma trascendencia. ¿Por qué de suma trascendencia? Porque se va a jugar sus últimas cartas. ¿Quién? El imputado. Si es que la defensa presentó la casación. ¿O se va a jugar sus últimas cartas? ¿Quién? La sociedad. A través del Ministerio Público, porque consideró agraviante lo que decidió la apelación especial que lo firmó quién, o que la firmó quién, la Sala de Apelaciones en lo penal. Vuelvo a repetir y vuelvo a reconducir lo expresado. Juicio oral. Se decide el juicio oral a través de una sentencia en primera instancia, que es el tribunal de sentencia. Esa es primera instancia. Las partes que se agravian van a la Sala de Apelaciones en lo penal, que es el segundo grado. Son tres magistrados que van a decidir si hubo o no. Y se ajustó conforme los presupuestos, conforme las pautas de lo que establece las prescripciones legales. Acuérdense que la Sala de Apelaciones en lo penal, el segundo grado, analiza si la sentencia se ha ajustado a los preceptos y pautas legales. Entonces, decide eso la Sala de Apelación. ¿Qué le queda a las partes? Tanto a la Fiscalía, a la Defensa o a la querella. Decide llevar sus últimas cartas, ¿a dónde? A la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia revisa eso, analiza, somete a crítica, ¿conforme a qué? Conforme a que sí se cumplieron las pautas establecidas en los derechos y garantías constitucionales. Eso es, en síntesis, la función, la finalidad de la aplicación del recurso de casación. Tipos, vamos a mirar un poquito más adelante. Vamos por el objeto. Dice el artículo 477, solo podrá, este adverbio solo, ya nos está indicando que no, hay otra, lo que dice ahí nomás tiene que ser. Cuando dice solo, tiene una aplicación restrictiva, es taxativa. Ojo con la expresión solo. Solo quiere decir únicamente los que están ahí en el 477. ¿Qué dice el 477? Solo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra la sentencia definitiva del Tribunal de Apelaciones. Ahí está, contra la sentencia definitiva del Tribunal de Apelaciones. O, ahí está, el O disyuntivo. Hay un O disyuntivo. O, existe a veces un O aclarativo. Aquí es un O disyuntivo. Por eso es que tenemos que tener muy en cuenta, para interpretar bien la ley, saber la función de los artículos. La función de las palabras, la palabra O, significa disyunción. Eso quiere decir, sentencia definitiva del Tribunal de Apelaciones, O, contra aquellas decisiones de ese mismo tribunal, que pongan fin al procedimiento, puso fin al procedimiento, extinguió la acción o la pena, deniega la extinción, con mutación o suspensión de la pena. Entonces, ¿cuáles son los objetos? Sentencia definitiva del Tribunal de Apelaciones. ¿Qué puede decidir una sentencia definitiva del Tribunal de Apelaciones? Entonces, en segundo grado estamos hablando. Puede decidir la absolución o puede decidir la condena de una persona. Pero a veces nos ocurren otras cosas, como por ejemplo, pongan fin al procedimiento. ¿Cómo puede poner fin al procedimiento? Por el transcurso máximo del proceso, 136. O extinción de la acción o la pena. Artículo 138. Se extingue la acción o se extingue la pena. ¿Cómo se extingue la acción? No por el transcurso máximo del procedimiento, sino por el transcurso máximo del tiempo en que esta persona cometió un hecho punible y está regulado por el artículo 104 del Código Penal. Anoten eso. 138. Extinción de la acción no es transcurso máximo del procedimiento. No se confundan. Señores, chicas y chicos, no se confundan. Transcurso máximo del procedimiento es cuatro años. Extinción de la acción es 10, 15, 20 años. ¿Cómo es eso? Lean el artículo 138, que dice que esto lo conecta con el artículo 104. 104 del Código Penal. Esto de ustedes dieron el Derecho Penal. ¿Por qué lo van a repasar? 138, Código Penal, conexión con 104 del Código Penal. Anoten con letras de oro estos señores. Porque aquí está la plata. Aquí están los derechos de las personas que ustedes están defendiendo a alguien y ya pasó 20 años o 10 años o es un caso de difamación. Difamación es un año. El juicio muere a los dos años. El plazo, el doble de la de la pena, dice el 104. O con mutación o suspensión de la pena. Entonces no solamente el objeto el objeto de una casación no solamente es lo que decide la sala de apelación. Sí es cierto, pero esa decisión de la sala de apelación sentencia definitiva, absolución o condena. Pero también extinción de la acción. También transcurso máximo del procedimiento. También si hubo una con mutación o suspensión de la pena. Entonces hay varios objetos de la casación. Anoten eso. Varios objetos. No solamente la sentencia definitiva del tribunal de apelaciones. También hay si transcurrió el tiempo, el tiempo de la acción, el tiempo del procedimiento, si hubo o no de negación de la extinción. Eso ya es mirar bien el 477 para que ustedes puedan entender. Motivos. Vamos a los motivos, señores. hay tres motivos claves por el cual se puede apelar y unir el asunto. Aquí llegamos al caracú del asunto. ¿Qué motivos pueden darse para presentar este recurso máximo que se llama casación ante la corte? Fíjense, hacer un recurso de casación, señores, es uno de los desafíos más importantes para un profesional abogado. La casación requiere un desafío máximo porque el abogado pone a prueba toda su capacidad, su experiencia y su conocimiento. ¿Por qué? No se puede hacer un papelón ante la corte suprema de justicia. Porque ahí hay que llevar el recurso de casación. Ya vimos el objeto. El objeto es contra qué. Y el motivo es por qué se presenta. Contra qué es el objeto. El motivo es el 478 por qué presentas. Y aquí están los tres ítems por el cual podés presentar una casación. Recursos extraordinarios de casación, dice el 478, procederá exclusivamente, exclusivamente, dice, estamos hablando de los motivos cuando en la sentencia de condena se imponga una pena privativa de libertad mayor a 10 años y se alegue la inobservancia o errónea aplicación de un precepto constitucional. Tal como les dije, la Corte Suprema de Justicia mira en este último recurso si lo decidido por el Tribunal de Operaciones ha sido de acuerdo a los cánones, a los parámetros y a las pautas, valga esta expresar estas estos sinónimos para darle mayor explicación. Le estoy hablando de tres sinónimos, parámetros, pautas o decisiones tomadas conforme a qué? Conforme a la Constitución, los derechos y la garantía. ¿Qué dice? Cuando hubo una inobservancia o errónea aplicación de un precepto constitucional. Ya hemos hablado de lo que quiere decir inobservancia. Inobservancia quiere decir no cumplir lo que dice la Constitución en cuanto a derechos y garantías. Y la Constitución está llena de derechos, señores, procesales, estamos hablando, estamos hablando de derechos procesales. artículo 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11, 18, 19, 20, 21. Una gama impresionante de pautas que establece la Constitución en cuanto a procesos. Y si el Tribunal de Apelaciones no observó, es decir, dejó de aplicar estos preceptos garantías y derechos constitucionales. ¿Qué sobreviene entonces? Aquí, un pedido de casación. ¿A quién? A la Corte. Y el otro motivo, el otro motivo del numeral 1 es errónea aplicación de un precepto constitucional. Una cosa es inobservancia, otra cosa es el error. El error es, ya hemos hablado largamente sobre esto, la vez pasada. Erróneo quiere decir oye, equivocarse quiere decir. Inobservar no quiere decir equivocarse, señores. Inobservar quiere decir no cumplir. Es, redondamente no cumplió los preceptos constitucionales. Aquí, aplicó mal, erróneamente. dos, cuando la sentencia o el autoimpugnado sea contradictorio con un fallo anterior de un tribunal de operaciones o corte suprema de justicia. El segundo es haber fallado la sala de operaciones violando ¿qué cosa? Violando la jurisprudencia. ¿Y qué es lo que es la jurisprudencia? La jurisprudencia técnicamente para el derecho viene a ser, para el derecho procesal, viene a ser una decisión tomada por la corte o por los tribunales de operaciones anteriormente sobre el mismo, sobre un caso análogo. Ya no se puede variar las decisiones tomadas anteriormente sobre un caso análogo. ¿Qué quiere decir análogo? Análogo quiere decir algo parecido pero diferente. Ningún caso es igual a otro caso pero hay casos parecidos. Entonces ya decidió la corte la sala penal la sala penal de la corte de justicia sobre algo igual a este o ya decidió la sala de apelaciones en lo penal algo parecido a esto. ¿Para qué vas a para qué la corte mejor dicho por qué la sala de apelaciones va a decidir diferente a la jurisprudencia ya firme? Jurisprudencia quiere decir fallos firmes anteriores análogos a este caso. Entonces el segundo punto dice casación cuando dice sea contradictorio con un fallo anterior o sea contradictorio contra qué? Contra la jurisprudencia firme sobre un tema análogo o dice el último cuando la sentencia o el auto sean manifiestamente infundados tres motivos entonces para presentar la casación uno cuando se haya aplicado erróneamente o inobservado un precepto constitucional eso quiere decir derechos y garantías procesales dos cuando viole o sea contradictorio contra jurisprudencia anterior de la corte o de la sala de apelaciones cualquiera sala de apelaciones de cualquier país de cualquier no país de cualquier sala de apelaciones de del Paraguay y tercero cuando sea el auto o la sentencia sea manifiestamente infundados infundados que quiere decir no fundó bien en la ley no fundó bien en la ley y no tuvo en cuenta la plataforma fáctica que quiere decir plataforma fáctica los hechos que se está discutiendo no tuvo en cuenta los las pruebas acreditadas en el judicio oral y público no tuvo en cuenta no fundó bien quien no fundó bien su sentencia no fundó bien la sala de apelaciones en lo penal quien le está revisando estas cosas la sala penal de la corte suprema de justicia mediante que recurso mediante el recurso de casación quienes presentaron los agraviados pero hay una palabra clave aquí señores por eso que la interpretación es muy necesaria saber exactamente qué quiere decir lo que estamos diciendo el tercer punto de los motivos es cuando una sentencia haya sido manifiestamente infundada infundada puede ser pero no es manifiestamente manifiestamente cuando redondamente está infundada no medio infundada y no funciona en este asunto tiene que ser de modo manifiesto es decir visiblemente infundado esa quiere decir la expresión le puse en un recuadro verde limón para que ustedes tengan en cuenta lo que estoy diciendo vamos casación directa aquí hablamos de los tipos de casación no hablamos todavía de los tipos de casación vamos a entender lo que es los tipos de casación hay dos tipos de casación una un recurso extraordinario de casación que es el normal que estamos hablando hasta ahora y hay otro que es casación directa o le llaman también en la doctrina persaltum casación persaltum ustedes conocen lo que es el salto con garrocha el salto con ese palo largo de los atletas olímpicos y pasan sobre una valla altísima de tres metros ese es el persaltum como que se da la casación directa o persaltum salió una decisión en la audiencia preliminar del juez penal de garantía y ese juez penal de garantía violó preceptos constitucionales violó o mejor dicho y no observó o aplicó erróneamente ese señor que se llama juez penal de garantía en la audiencia preliminar ese es motivo para ir directamente no por porque le dicen persaltum porque omite pasar a una apelación general o especial y va directamente por la gravedad del caso va directamente a la sala penal de la corte ese es el persaltum hace un salto de garrocha garrocha se llama el palo largo ese en vez de apelar general una apelación general ante la sala de apelaciones en lo penal o salió una sentencia en el juicio de la ley público lo correcto es ir a la sala de apelaciones no directamente llevo la casación el pedido de casación de esa sentencia a la sala penal de la corte suprema de justicia esa es la casación directa o persaltum le llaman no pasa por el trámite normal del recurso extraordinario de casación que es tiene que quemar las etapas tiene que primero hacer la apelación especial y luego cuando decide la apelación especial la sala de apelaciones no penal ahí se puede mirar y llevar a la casación ante la sala penal de la corte suprema de justicia y la casación directa es cuando una sentencia de primera instancia dice que puede ser juez penal de garantía o puede ser tribunal de sentencia pueda ser impugnada por alguno de los motivos establecidos en que en el artículo anterior por uno de los motivos puede ser por error de observación puede ser por contradicción a una por contradicción a una a ver a una una jurisprudencia o cuando realmente esta sentencia de primera instancia ha sido manifiestamente impundada entonces bien clarito este asunto si la sala penal de la corte suprema de justicia no acepta la casación directa enviará las actuaciones al tribunal de apelaciones competente para que lo resuelva conforme a lo establecido por la apelación especial que hace la sala penal de la corte suprema de justicia admite analiza y rechaza como rechaza remite a la sala de apelaciones en la en el segundo grado la sala de apelaciones en lo penal en vez de ello eso puede ser cuando no considera que hubo un motivo para una casación directa si en un mismo caso se plantean apelaciones y casaciones directas primero se enviarán las actuaciones a la sala penal de la corte suprema de justicia para que resuelva lo que corresponda trámite y resolución llegado el recurso extraordinario de casación o la casación directa estamos hablando ya del 480 trámite como funciona se interpondrá por escrito donde en la sala penal de la corte suprema de justicia todo fundado para el trámite y la resolución de este recurso serán aplicables analógicamente las disposiciones relativas al recurso de apelación en la sentencia salvo en lo relativo al plazo para resolver que se tenderá hasta un mes como máximo en todos los casos el mismo trámite que se tiene en la apelación especial se aplica para el recurso de casación donde se presenta ante la corte suprema de justicia como todo escrito fundado y ahí va a decidir si hay se tiene que analizar la admisibilidad del recurso primerito 15 días ¿se acuerdan? y ahí empieza a atender y decidir eso es el recurso de casación no hay mucha vuelta que dar vamos al recurso de revisión ahora la lección 21 la unidad 21 21 terminamos el recurso de casación ¿cuántos días se necesita para presentar el recurso de casación? 10 días ¿ante quién se presenta? ante la sala penal hemos hablado de la definición de la importancia y finalidad y también hablamos del tipo o clases dos clases hay de casación casación directa y el recurso extraordinario de casación el recurso extraordinario de casación es la hemos visto el objeto ¿cuáles son el objeto del recurso de casación? ¿el qué? todo lo que decide la sala penal de apelaciones la sentencia de la sala penal de apelaciones también cuando extingue cuando corre el plazo máximo cuando corre el tiempo del procedimiento o cuando se deniega la conmutación o la extinción de una acción motivos tres motivos existen uno inobservar o aplicar erróneamente la constitución dos la sentencia del de la sala de apelaciones en lo penal es contradictorio ¿a qué? ¿a un ¿a qué? a una jurisprudencia firme y tercero cuando son manifiestamente infundados ¿cuándo es casación directa? cuando las partes agraviadas pueden pedir la casación directa ¿en contra de qué? en contra de en contra voy a ir directa aquí está en contra la sentencia la sentencia de primera instancia puede ser impugnada por alguno de los motivos establecidos en el artículo anterior esta es la casación directa como regla son esos tres motivos los motivos para pedir la casación pero también hay otros motivos hay otros motivos también no solamente que sea contradictorio a una a una jurisprudencia que sea manifiestamente infundada o que haya inobservado o incumplido un precepto constitucional también tenemos otros motivos y le voy a leer ¿se acuerdan? no se apuren 4, 6, 7 4, 6, 6 operación especial de la sentencia de primera instancia dice vamos al 403 tres motivos para el recurso de casación pero no solamente tres hay otros más vamos al 403 abran todos 403 miren le doy tiempo para mirar 403 ¿qué dice el 403? vicio de la sentencia ¿a qué? vicio de la sentencia los defectos de la sentencia que habilitan la operación y la casación aquí está quiere decir que los vicios de la sentencia también aparte de dar la posibilidad de presentar la apelación especial también se puede presentar la casación aparte de esos tres de lo que hemos hablado aquí motivos también está el 403 que habilitan la interposición de la apelación y la casación y cuáles son los 403 que el imputado no sea suficientemente identificado que carezca denunciación del hecho que se basen en medios elementos probatorios no incorporados legalmente entró por la ventana las pruebas que carezca sea insuficiente o contradictoria la fundamentación ya hemos hablado largamente de eso vamos a hablar en su momento ya hemos hablado de los vicios de la sentencia en un video anterior no se olviden de estudiar vicios de la sentencia tiene a ver unos ocho puntos tiene vicios de la sentencia aparte del 407 el 478 también tenemos ocho motivos de casación o de apelación especial en total son 11 motivos para presentar la casación vamos entonces terminamos la casación este recurso importantísimo que se llama casación es una mirada especial que se hace desde el ángulo constitucional y de otros motivos no solamente la casación es una mirada especial que viola derechos y garantías constitucionales sino también motivos específicos como que la sentencia esté manifiestamente infundada no tuvo en cuenta la ley y la plataforma fáctica los hechos acreditados en el juicio manifiestamente infundado o que haya violado o sea haya sido contradictorio que cosa a la jurisprudencia los motivos más los motivos que establece el 403 que es la eh vicio de la sentencia un desafío señores este asunto de la casación un desafío para la inteligencia de usted un desafío para la potencialidad de usted un desafío para la capacidad de entender uno a uno estas cosas y un desafío para evocarlos en la fase del conocimiento práctico en el trabajo y en forma inmediata es evocarlo en un eso es un tema de examen señores tema de examen y por escrito hay que saber recurso de casación los motivos 478 y el 403 478 y 403 son los motivos de la casación vamos a el último recurso que se hace ante el quinto recurso que vamos a analizar ahora en esta jornada muy importante muy importante el recurso de revisión es un recurso especial que se plantea o que se interpone donde también ante la corte suprema de justicia sala penal corte suprema de justicia sala penal y que lo que es el recurso de revisión que lo que vamos a revisar aquí que va a revisar estos tres señores estos tres ministros de la corte suprema de justicia que atiende las cuestiones penales va a revisar sentencias que han quedado han quedado firmes como acaso que la sentencia una vez que quede firme ya no hay más otro recurso en lo civil no hay más otro recurso en lo laboral no hay más otro recurso en lo civil y no laboral pero en lo penal si hay un recurso máximo que se llama recurso de revisión aunque haya quedado firme firme quiere decir que ya pasó el plazo para recurrir para presentar apelación o casación o si se presentó casación o apelación especial ya se definió se puede presentar revisión a los un año o seis meses de haber quedado firme en una sentencia definitiva que se le condenó a 20 años de cárcel si se puede se puede presentar recurso de revisión después de 10 años de haber quedado firme en una sentencia si se puede se puede presentar un recurso de revisión después de 25 años si se puede el recurso de revisión es un recurso muy importante que quiebra rompe el principio de la inmutabilidad de las sentencias en el único fuero donde se puede quebrar este principio de inmutabilidad de la sentencia las sentencias no pueden modificarse cambiarse revisarse de cuando en cuando no señores los únicos recursos los únicos las únicas sentencias que son mutables la única sentencia que son las únicas sentencias mutables son en el fuero de la niñez pueden cambiar las circunstancias y en el fuero penal en los otros fueros no señores no se puede modificar una sentencia entonces el recurso de revisión es un mecanismo impugnatorio que quiebra o rompe el principio de inmutabilidad de la sentencia por eso que es muy delicado e importante esto señores es uno de los recursos supremos que se pueden presentar porque la quiebra rompe una sentencia firme ¿se entiende? esa es la definición del recurso de revisión en cualquier tiempo dice el código procesal penal ¿cuál es la importancia? y la importancia es nada menos que volver a revisar o a verificar si hubo o no una sentencia justa si hubo o no una sentencia justa incluso después de morir el imputado se puede presentar ¿cómo? ¡eh! eso no puede ser si se puede los familiares pueden pedir la revisión y anular esa sentencia o revocar esa sentencia o confirmar ¿no era? o confirmar revocar o anular en memoria del muerto porque el muerto tiene derecho todavía después de morir en la vida de sus descendientes y si se le ha condenado en si hay muchísimas condenas injustas cuando se le condena a un inocente hay muchísimas condenas injustas y el mecanismo impugnatorio para superar una condena injusta es el recurso de revisión un recurso extraordinario motivos o procedencias vamos a ver hay siete o seis motivos cinco o seis motivos para permiten el pedido el recurso de revisión quienes están legitimados también vamos a ver vamos por los motivos la revisión procederá contra la sentencia firme en todo tiempo de aquí a treinta años también se puede y únicamente a favor del imputado en los casos siguientes nunca a favor de la querella ni la fiscalía a favor del imputado uno y aquí están los motivos cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia resulten incompatibles con los establecidos por otra sentencia penal firme resulta que se decidió una sentencia penal firme después otra sentencia otro caso y son incompatibles con esa nueva sentencia no dice jurisprudencia sentencia penal firme dice cualquier sentencia y es análogo a este a la vida a este se le liberó y a mí me ligaron unos 10 años de cárcel eso se puede presentar segundo cuando la sentencia impugnada se haya fundado en prueba documental o testimonial cuya falsedad se haya declarado en fallo posterior firme o resulte evidente aunque no exista un procedimiento aquí se habla de pruebas falsas cualquier tipo de pruebas testimonial o documental falsa que se utilizó para condenar a una persona inocente pruebas falsas estas pruebas deben ser sometidas a un juicio anterior epa y sale la sentencia de que hubo una prueba falsa que se utilizó en este juicio oral y público después del juicio oral es el requisito que sea revisado en otro proceso esa prueba falsa porque falso testimonio es un delito autónomo o prueba falsa documental es un delito autónomo y se hizo un juicio de 2-3 años y salió una sentencia firme y con esa prueba hoy en día señor señor ministro de la corte aquí se le condenó a mi un cliente a mi defendido con una prueba falsa prueba falsa estudiada determinada y definida en otro juicio o dice aquí está la palabra o que es una disyunción el el numeral 2 dice posterior firme o resulta evidente aunque no exista un procedimiento posterior a veces no hay necesidad de llevar a un juicio y demostrar que hubo una falsedad testimonial o una falsedad documental basta que lleves a la sala penal de la corte de la justicia que entiende la revisión y ahí se se diligencia que la prueba utilizada en la sentencia ha sido falsa entonces la falsedad probatoria documental o testimonial puede ser juicio posterior o directamente ante la sala penal cuando que está revisiendo está sustanciando el recurso de revisión no hay necesidad de juicio posterior puede ser juicio posterior o cuando vos tenés un juicio posterior tenés más fuerza porque quedó firme tres cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de prevaricato cohecho violencia u otra argumentación fraudulenta cuya existencia se haya declarado en fallo posterior firme aquí se fallo posterior firme en caso de prevaricato el juez se hizo suya hizo suyo el juicio por motivos varios hubo cohecho cobró el juez cobró unos dólares y se demostró en un juicio posterior que cobró en dólares y quedó firme y con eso otra vez y le mostrás ahí aquí señor señores miembros de la sala penal de la corte de justicia este juez se vendió eso es cohecho puede ser pasivo o activo alguien le pagó o se demostró que el cobró no dice cohecho pasivo cohecho no me dice violencia u otra argumentación fraudulenta prevaricato cohecho violencia se le amenazó al juez señor juez y hay documentos de eso hay grabaciones si usted no sale no le condena este delincuente usted sabemos donde está su hijo donde va al colegio sabemos todo usted así que decida lo que tiene que decidir le condenó y con esa violencia amenaza violencia física o moral pero hay que demostrar donde en un juicio posterior no es tan sencillo el tema y tiene que tener un fallo firme cuatro este es el que más se usa cuando después de la sentencia que se está analizando sobrevengan hechos nuevos elementos de prueba que son los unidos a los ya examinados en el procedimiento hagan evidente que el hecho no existió que el imputado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o corresponda aplicar una norma más favorable hechos nuevos aparecen hechos nuevos que él no cometió que él no cometió el condenado que no es hecho delictivo o que aplicaba una norma más favorable hechos nuevos se le condenó a ocho años por estafa agravado estafa agravada eso que estafan millones centenares de miles de dólares agravado ocho años y está cumpliendo cuatro y ese año sale una ley que reduce la pena y como si es ya posterior a la condena ah no si es posterior igual no más se le aplica se le aplica una ley más favorable el punto cuatro el que más se utiliza hechos nuevos haya dice hagan evidente dice no dice va y va ahí no que hagan evidente que el hecho no existió que el imputado no lo cometió o que el hecho cometió no es punible o corresponda aplicar una sanción más favorable cinco cuando corresponde aplicar una ley más benigna o una amnistía o se produce un cambio en la jurisprudencia de la corte de problema de justicia que favorezca al condenado la corte de problema de justicia puede tener una jurisprudencia nueva y le comparando esta jurisprudencia nueva con el caso que se le condenó hace diez años atrás le beneficia ley más benigna amnistía o se produzca un cambio legitimación quienes podrán promover la el recurso de revisión el imputado los parientes del imputado si que falleció el imputado para limpiar la imagen y el ministerio público como si el ministerio público fue el que le condenó o pidió la condena mejor dicho por el principio de objetividad artículo 54 482 numeral 3 hay que conectar con el artículo 54 del código progresal penal el principio de objetividad también el ministerio público puede pedir la revisión de cualquiera de esos motivos cinco motivos ley más benigna nuevos hechos pruebas falsas cohecho o sea cinco motivos hay y cualesquiera pueden pedir quienes pueden estar legitimados a pedir el condenado por supuesto si está vivo sus familiares si ya murió el condenado y el ministerio público interposición el recurso de revisión se interpondrá por escrito ante la sala penal de la corte de justicia y deberá contener como concreta la referencia de los motivos que se fundan y la disposición cuál es la motivación interposición motivación por escrito y tenés que decir que parte del artículo 481 corresponde este pedido de revisión procedimiento para el trámite de recursos de revisión seguirán las reglas aplicadas el de la apelación la misma regla de la apelación y la casación anulación o revisión la sala penal de la corte de supremo podrá anular la sentencia anula la sentencia y vuelve a un nuevo juicio o directamente decidir la cuestión puede anular y hacer un nuevo juicio o directamente decir este señor es absolución y ya no es necesario un nuevo juicio reenvío si se anula se reenvía se hace una nueva se hace un nuevo sorteo y se puede modificar la sentencia el fallo que se dicte en el nuevo juicio no podrá contener una sanción más grave que la impuesta en la primera sentencia aquí se aplica el principio prohibición el principio aquel ya estudiamos que es aplicar penas más altas que la que tenía anteriormente restitución cuando la sentencia sea absolutoria o declare la extinción de la acción se ordenará la restitución de la cantidad pagada en concepto de pena pecuniaria si hubo pena pecuniaria y los objetos decomisados la nueva sentencia resolverá de oficio sobre la indemnización al condenado conforme el estado tiene que pagarle a este hombre que estuvo que estuvo inocentemente pulgando una pena que no le correspondía el rechazo de solicitud de revisión no impedirá la interpretación de un nuevo recurso fundado en motivos distintos hay cinco motivos señores esta jornada ha sido muy interesante porque hemos tratado dos recursos sumamente importantes casación casación tiene tres motivos más cuatrocientos tres cuatrocientos ocho cuatrocientos tres quince motivos hay mejor dicho once motivos revisión tiene cinco motivos ya sabemos la finalidad ya sabemos la importancia debemos saber mejor dicho vuelvan a mirar el video y que hayan aprovechado al máximo este esta este aula esta sala esta aula clase muchas gracias y hasta otra oportunidad ¡Gracias!